Esta noche estoy contigo, queriendo beber tu aliento A cambio del suelo olvido, no quiero pagar tus besos Recorrí un largo camino, amorcito consentido por llegar hasta tu lecho Las palmeras son testigos cuando le rogué al camino que permitiera el encuentro Y me sorprendió la noche, solitario a llano abierto Mi caballo al pasitrote, sentí que avanzaba lento Y le volví a dar la rienda en la penumbrosa senda por tu cariño sediento No me importaba el peligro, solo quería tus ojitos mirándome con afecto Y a las ocho de la noche Estuve junto a tu puerta, ansioso por tus caricias Y el calor de tu presencia Aquella gran ansiedad se convirtió en soledad, en amargura y sospecha Al no recibir de ti el mismo amor que te di, mi alma se quedó deshecha Tú sabías que yo llegaba, después de un tiempo de ausencia Del jardín que yo regaba, esperaba flores frescas Que sorpresa me llevé cuando en el jardín miré todita las flores muertas Se marchitó la gardelia, la matica de Cayela ya tiene las ramas secas Yo pienso que tú y la noche Van a definir mi suerte La noche sabrás si tú Me das la vida o la muerte Yo quiero que un angelito te traiga un sueño bonito Queriendonos mutuamente Yo dormiré junto a ti, abrazándote feliz, pero con miedo a perderte Mañana en la mañanita, antes de que te despiertes Recojo el agua clarita, del caño que queda al frente Voy a regar las maticas pa' ver si la margarita de nuevo se reverdece Cuando la ves tu carita, quiero mirar tu boquita sonriéndome nuevamente Lección, aldist protocolo no hurto con miedo a perderte Baja' de nuevo, besame siempre No morejante Sonriendo, alemán least No mal j cars no nieve Me de nuevo, тяжeducar No malezamente No great No se cuánto Gracias por ver el video